Tienes color de manzana y tus labios de rubí Siento como que me llaman para que esté junto a ti Esas bonitas pestañas me hacen ceñitas a mí Tienes muy buena estatura, que ni con quien comparas Esa preciosa cintura es la que quiero abrazar Tu boca es una hermosura, algún día me ha de besar Me gustan tus andaditos Tu estilo de practicar Esos camperos ojitos los tengo que acariciar Cuando les dé de besitos, solito si antes cerraba Cuando te encuentro en la calle, siento una gran emoción Al ver que eres tan amable, más me he llamado la atención No sé a qué santo rezarle, que te hablan del corazón Me gustan tus andaditos Tu estilo de practicar Esos camperos ojitos los tengo que acariciar Cuando les dé de besitos, solito si antes cerraba No sé a qué santo rezarle, que te hablan del corazón